Un respaldo por parte de su gobierno, al exministro Saldívar. Gracias. Bueno, es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales y es también muy claro que son dos posturas, porque hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Nosotros estamos en contra del modelo neoliberal o neoporfirista, estamos en contra de la corrupción, del clasismo, del racismo. Sí, sí, pues una reacción conservadora. Entonces, sí está interesante lo que está sucediendo. Y ojalá haya más debate. Yo estoy ya inscrito en Pago por Evento. Quiero saber, o sea, quiero conocer todo. Todo, todo, todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir. El exministro Saldívar. ¿Oye, era su respaldo hacia el exministro presidente? Sí, sí, claro que sí. ¿Y la verdad es que sí políticos no están en contra de Saldívar? Eso es otra cosa. A mí no me parece. Esto es por la temporada. Eso no lleva a nada. Estamos hablando de que está tomado el Poder Judicial. No sé. La presidenta del Pizarera es uno de los operadores que están siendo acusados y es funcionario de gobernación. ¿Se mantendrá en su cargo durante las indagaciones? Sí, sí, sí. ¿Aunque esté en curso de la investigación? Pues sí, porque si no se tendría que retirar a la señora Piña, ¿no? O sea, en tanto esté en curso de la investigación, porque ella es implicada. Y todos los demás. Vamos a ver en qué termino. Gracias.